Tuve un recordatorio por qué me dedico a tocar, ¿no? O sea, como ese primer, la ilusión, la intuición y la ilusión, ¿no? Creo que los... Creo que yo sé por qué y ahorita vamos a eso, güey. Los seres humanos vivimos de ilusión y de... La verdad, cuando te ilusiona algo, como juntarte, no sé, sobre todo, pues, por ejemplo, ustedes dos, imagino que tú también has tenido la oportunidad de formar como un grupo de amigos, pandilla, gang, como le quieras llamar, donde se forma esta fraternidad o esta hermandad donde compartes gustos y donde te acompañas en muchas cosas y eso, para mí, eso se transforma en música. El pretexto es la música, pero en realidad va más allá. Yo antes creía que era al revés. Pensaba como que la música... De alguna manera pensaba que, como empecé a tocar muy chico y no me di cuenta en qué momento era un trabajo y un negocio, ¿no? O sea, yo empecé a tocar como que para mí era lo más natural ir a tocar y llevar mi batería y pensar que el fin de semana iba a poder tocar en este parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura, ¿no? Antes de estar en mi primera banda, donde me conozco con unos chicos de Torreón y de ahí ellos van a la Ciudad de México. Luego se está grabando un especial muy importante que se llamaba Super Rock en Concierto de Soda Estéreo, donde nos audicionan con ese primer grupo que nos llamábamos Explosion, que eran los Willy de Torreón, mis amigos y yo. Y ahí está Soda Estéreo grabando este primer como especial de rock en tu idioma, Super Rock en Concierto, una cosa así. Y nos ven tocar y dicen, bueno, ¿y cómo tocan? Sorprendía mucho porque sí teníamos edades entre los 9 y 12 años y éramos buenos músicos, o sea, ninguna cosa, lo hacíamos muy bien porque nos encantaba y porque además, pues eso, cuando eres niño tienes, cuando eres adolescente o cuando eres niño, de hecho, cuando eres adolescente, entre adolescente y joven, tienes toda tu vida para hacer tu primer disco y para hacer tu segundo disco tienes dos meses y es una pesadilla, ¿no? O sea, toda tu vida hiciste tu primer disco y resulta que además, bueno, en casos como, bueno, en el caso de ustedes dos que tuvieron una banda muy exitosa, de repente te agarra de que, bueno, ¿y en qué momento estoy aquí y ya tengo un compromiso con compañía, fans, ta, ta, ta y tienes dos meses para hacer el nuevo disco y no tienes una canción? O sea, tuviste como toda tu vida para hacer tu primer disco y ahora tienes dos meses para hacer un disco. Pero es que, o sea, no sé, siento que yo terminé en el psicólogo en algún momento porque no entendía qué estaba pasando y me tardé años en entender que estaba ahí por ser parte de algo, o sea, piensas como decías tú, piensas que es la música primero, pero primero es conectar, ¿no? Con tus compas, tocar, este, y la música agarra un medio que segundo plano, o sea, la música es natural y estás así porque te gusta, pero primero es, sí, porque yo tocaba solo en mi cuarto, o sea, era sacar canciones, pero es muy distinto a tener esta experiencia con tus compas. Oye, que es increíble porque como que yo en realidad me di cuenta que el pretexto era la música, pero en realidad, o sea, la idea en realidad es conectar con el mayor número de personas posibles para de alguna manera poder como, no sé, como, es un tema, no, y pues igual te sientes solo, igual no sabes cómo conectar con las demás personas, es por medio de la música, este, pero el pretexto es la música, yo siempre pensé que era al revés, yo decía, bueno, no es que la música, y yo decía, bueno, la música me pone con estas personas, ¿no? Porque finalmente es como que igual alguien te pone, o sea, la música, finalmente a nosotros nos puso la música, o sea, tal vez si hubiéramos hecho otra, otro tipo de hobby, otro tipo de gusto, pues quién sabe, este, pero en realidad es un, es el pretexto. Cuando dijiste...